Aquí en este hino yo quiero contarles De un testimonio que es muy real El diablo quería quitarme la vida Pero Jesucristo estaba a mi lado Por eso le canto a mi Cristo bendito Porque me ha dado su hermoso perdón Amigo querido por eso te invito Que aceptes a Cristo en este momento No esperes castigo para arrepentirte Al que mi Dios ama también lo castiga Yo fui castigado por ser tan rebelde No esperes que Dios te castigue igualmente Mucho cuidado mi amigo No esperes un castigo para venir a Cristo Por eso le canto con gozo a mi Cristo Ya sea en ciudades También en montañas Dios nos ha llevado a muchos lugares Donde muchas almas también se han salvado Y fuente de vida le sigue cantando Aunque a Satanás no le siga gustando Amigo querido por eso te invito Amigo querido por eso te invito Amigo querido por ser tan rebelde Al que mi Dios ama también lo castiga Yo fui castigado por ser tan rebelde No esperes que Dios te castigue igualmente